Continuamos con este, yo creo que más que ponencias, diálogo entre quienes estáis en ese lado y quienes tenemos la fortuna de escuchar desde este lado, como hoy es el caso del profesor Ignacio Aymerich, porque en mi opinión esto es como una convivencia de diálogo, de reflexión, compartido y de aprendizaje, que creo que es lo que hace a estas jornadas tan especiales. Pero lo primero, daros las gracias porque seguro que algunos de vosotros, de vosotras, nos acostasteis muy pronto, seguro que os quedasteis charlando y así me parece maravilloso que sea, viendo qué conclusiones hemos sacado cada uno de nosotros de las jornadas de ayer. Y bueno, os agradezco que estéis aquí puntuales para escuchar hoy esta ponencia sobre lectura y democracia. Ayer, haciendo un breve repaso, estuvimos hablando de saber leer, estuvimos hablando de las formas de leer y del poder leer. Todo eso nos lleva o construye esta escalera hasta llevar a esta ponencia o a esta conferencia o a este diálogo o a esta exposición o a esta propuesta que nos tiene que hacer el profesor Aymerich sobre la lectura y la democracia. Cuando lo planteamos con Fernando Flores, no había duda ninguna. Hablando de derechos, hablando del derecho a leer, teníamos que hablar de democracia y hay una unión, yo diría que inexorable, entre lectura y democracia, que lo que hay que hacer es desgranar, pensar y extraer conclusiones. Y como decía también ayer Belengo Pegui, después ir a la acción de todas las reflexiones, tener también, pues yo creo que la coherencia y la valentía de determinadas conclusiones, transformarlas en acción. Creo que este también es uno de los objetivos de estas jornadas, bien desde las políticas públicas, bien desde el asociacionismo o desde la propia escritura o gestión cultural. Así que estoy especialmente feliz, Ignacio, de que hayas aceptado participar en estas jornadas para un tema que ya no solo hablo desde el Ministerio de Cultura, sino personalmente para mí es importantísimo y estoy deseando escucharte. Ignacio Aymerich es profesor de filosofía del derecho en la Universidad Jaume I de Castelló y toda su vida académica la ha dedicado al estudio de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y en general y en concreto vinculados a la cultura, fundamentalmente en todo lo que yo he podido ver, el derecho de acceso y la garantía de ese acceso a la cultura, pero otras muchísimas cosas en una vasta trayectoria en distintos grupos de investigación, tanto en España, por ejemplo, con la Universidad Carlos III, como en América, fundamentalmente en Argentina, que ha desarrollado un trabajo importantísimo en el ámbito de los derechos humanos y que quizás hoy se hace más necesario que nunca reivindicarlo y visibilizarlo. Bueno, que la lectura aporta espacios a la democracia, creo que es una realidad. Que la lectura aporta formas distintas para la democracia, creo que también es una realidad. Y que la lectura aporta un valor, creo que intrínseco a la democracia, es también un hecho. Pero yo estaba pensando, mientras leía este maravilloso artículo que publicaste sobre cultura, lectura y democracia, que puede hacer la democracia también por la cultura. O sea, hacer esa vinculación al revés, la lectura para la democracia y al revés. Y estaba pensando cuando en el año 2022 España fue invitada de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, inauguraron Irene Vallejo y Antonio Muñoz Molina. Y Antonio Muñoz Molina dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Dijo que tiene que existir para la creación la posibilidad de la radicalidad. Que después un creador puede ejercerla o no, pero para poder realmente crear con todas las palabras tiene que existir la posibilidad de la radicalidad, de que no haya costuras. Ayer hablábamos con Marta del término planchar. No se puede planchar. Pues yo digo que no haya costuras. Tiene que existir esa posibilidad. Y después cada creador hace lo que quiere. Cada creador hace lo que quiere. Pero esa posibilidad, no sé, si puedo ya atreverme a preguntar antes de que empieces a hablar, si la democracia debe garantizar esa posibilidad de la radicalidad de la creación. Cuando hablamos de lectura y de democracia, yo siempre pienso, porque en el Ministerio siempre hablamos del derecho de acceso a, del derecho a la participación en la vida cultural, en este caso a la vida lectora, del artículo 44 de la Constitución, y del derecho a formar parte de la vida cultural, que no es exactamente lo mismo. Creo que aquí, cuando iniciamos el año pasado estas jornadas, queríamos ir mucho más allá del artículo 44 de la Constitución. Queríamos ir a lo que tú también defiendes, por lo que yo he podido leer en tus escritos, que la lectura sí es un derecho fundamental, sí es un derecho humano. Y iríamos ahí a la tesis inicial de Fernando Flores. Yo te voy a dar pie con dos frases. Una es tuya y la otra es de Marta Nussbaum. Empiezo con la de Marta y después vamos a la tuya. Marta Nussbaum dice que la cultura tiene el poder de construir democracias capaces de superar el miedo y la sospecha. Creo que es fundamental, desde mi punto de vista, que cuando hablamos de lectura, no solo hablamos de eliminar la ignorancia, sino también de quitarnos el miedo. Y creo que eso en las democracias o para que existan las democracias es fundamental. Así que me quedo con esa frase. Y después, si puedo leer, porque la letra es muy pequeña. Los editores. Los editores. Dices, esto es tuyo, Ignacio, lo reconocerás enseguida. Dices, es tan imprescindible en la constitución de una comunidad política libre, como lo es la cultura, es que está omitido, la cultura es tan imprescindible, la constitución de una comunidad política libre, como lo es la capacidad de libre autodeterminación. Señalas esta vinculación y, bueno, aquí te presento y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Buenos días. Estos actos siempre tienen unos agradecimientos formales, pero creo que el ambiente permite salirnos un poco de formalismo. Es maravilloso que hayáis organizado esto y, subjetivamente, aunque esa es la parte menos importante, poder salir de estos formalismos académicos y tener un diálogo tan fructífero como el que está teniendo lugar aquí, donde uno puede unir sus intereses intelectuales con sus aficiones como lector, para mí es una satisfacción enorme. Pero luego, ya estando aquí, lo que me alegra, hay dos cosas que me alegran mucho de este acto, aparte de todo lo que he aprendido, que se hagan viver. Se pueden hacer cosas en sitios como viver y en otros mil maravillosas. Y tendemos a pensar que el país es lo que pasa dentro de la M30 y esto demuestra que no. Lo celebro. Segundo, yo creo que no solo hay que quejarse de la desigualdad, sino celebrar la igualdad. Y basta ver la proporción de mujeres que hay aquí, que reflejan la proporción de editoras, escritoras, responsables de políticas públicas, culturales. Creo que, por supuesto, hay mucho que conquistar, pero lo conquistado celebremoslo, creo. Entonces, me alegra mucho que haya cuotas de la vida social donde sea irrelevante el género de nadie, porque estamos ya bien integrados y no hay marginalidades. Y creo que en estos días esto está funcionando con plena naturalidad. Bueno, yo venía con una presentación preparada y la he ido modificando un poco a lo largo del día de ayer. En primer lugar, porque creo, al ver el desarrollo de la sesión, creo que la pregunta sobre si le eres un derecho es el eje vertebrador. Y entonces, he reorientado algunas cosas para tratar de responder más a esto. Y luego, por ideas que se plantearon y que me han hecho reflexionar también. Entonces, voy a intentar dar mi respuesta a esa cuestión, sobre si leer puede ser considerado un derecho. Y, además, voy a plantear la relación entre cultura y democracia en tres planos de complejidad creciente. El primero, a lo mejor, puede resultar más obvio, pero creo que hay que complejificar esto. Hay que ver matices que nos llevan a variantes más interesantes. Bueno, vamos a empezar con la quema de libros. Ya he sabido que el primer emperador ordenó la quema de todos los libros anteriores y enterrar vivos a los intelectuales que defendían ideas contrarias a las oficiales. Unos 400 enterró. Girolamo Sabonarola quemó en Florencia, en la hoguera de las vanidades, las obras pecaminosas. En 1562, Diego de Landa, obispo de Yucatán, ordenaba quema de los códices mayas para acabar con las prácticas paganas. Anthony Comstock, puritano que fundó la Sociedad Neoyorquina para la Supresión del Vicio, cuyo escudo incluía una quema de libros y que promovió la destrucción de toda obra cultural y moral, entre ellos los manuales de anatomía, por ser obras lascivas, consiguió que en 1873 el Congreso de Estados Unidos ordenase la destrucción de muchos libros también peligrosos. La Federación de Estudiantes del Partido Nazi organizaba las quemas de libros durante el régimen nazi. En la Unión Soviética hubo destrucción, no por el fuego, pero de entrada toda la producción editorial era estatal y por tanto solo se publicaba lo que el Estado consideraba. Pero, además, hubo órdenes de destruir libros burgueses anteriores y ahí se perdió parte del patrimonio cultural ruso. Pero, pese a todo, y el caso ruso lo quiero considerar particularmente, hubo una red que se llamó Samisdat, que es la edición clandestina y había miles de personas implicadas en procedimientos puramente artesanales para reproducir libros. Esto es un poco como la novela de Ray Bradbury, ¿no?, Fahrenheit 451, consiguieron preservar buena parte del patrimonio cultural por esa vía. Salzenitzin dice en sus memorias, coces a la guijón, que de niño en el colegio un día el profesor les dijo tenéis que tenéis esta cartulina negra, tenéis que pegarla sobre esta página, porque había habido una purga de Stalin y entonces una condena de inexistencia. Los que habían caído en desgracia para el régimen no habían existido nunca. Entonces, en el manual de historia, el propio Beria, jefe de la KGB, fue uno de los primeros, cayó en desgracia y entonces se hizo una ampliación del autor que venía a continuación que se pegaba sobre la hoja de Beria y desapareció. Salzenitzin dice que al final del curso no podía encerrar el libro y que como niño, él decía, esto es como el Ministerio de la Verdad de Orwell, decía, pero yo, si durante el curso esta persona existía, ¿cómo puede ser que ahora no? En su mentalidad infantil esto le desencajaba. Una parte importantísima de la obra de Salzenitzin fue de recuperación histórica, o sea, agosto del 14, estas novelas son muy, recuperan personas reales, porque él dice que la historiografía rusa tergiversó todo. Bueno, primer plano de las relaciones entre democracia y lectura. Las democracias protegen la lectura, los queman libros, las tiranías, las democracias los protegen. Por tanto, tenemos que está la democracia por encima como sistema de protección del ámbito de la lectura. Una relación vertical, la posición superior la ocuparían los estados democráticos que tutelan la democracia. Bien, pero, ¿qué es democracia? Si la lectura depende de esto, claro, si nosotros identificamos democracia con que haya elecciones, Putin acaba de ganar las elecciones. en Irán hay elecciones muy selectivas. El Consejo de Defensa de la Revolución dice quién se puede presentar y quién no, y para el Senado hay que ser clérigo. Pero elecciones hay, eso lo convierte en una democracia. Cuando intentamos definir democracia, vemos que no es tan fácil con tres características que se pueden definir unívocamente. Esto motiva bastante reflexión y no quiero entrar en debates sobre los autores que trabajan sobre la teoría de la democracia, pero me voy a basar para empezar en uno bastante conocido, Habermas, que insiste en la democracia deliberativa. Una democracia se caracteriza porque los procesos deliberativos están organizados de manera que no hay posiciones dominantes y por tanto si conseguimos garantizar que todo el mundo puede participar de los debates, el consenso al que se llegue merecerá ser respetado por todos porque se ha logrado correctamente. Él no dice cuáles deben ser las normas básicas de la democracia, él dice no, dejemos a la gente que decida cuáles son. Yo solo señalo el procedimiento, esto es como cuando se dice cómo se reparte la tarta, bueno, vamos a poner un procedimiento, el que la corte será el último en elegir el trozo. Nos garantizamos mediante el procedimiento que va a ser equitativo el reparto. Entonces, yo no digo los cortes son estos o estos, digo no, cortará quien corte, pero respetando este procedimiento, así nos garantizamos un buen resultado. Habermas no dice, yo digo que las normas básicas de la democracia deben ser, digo no, que la gente pueda deliberar. Lo que pasa es que las condiciones de deliberación deben estar libres de dominio y todavía hay infinidad de sectores donde esto no ocurre. O sea, por ejemplo, la gentrificación, pues, los habitantes de las ciudades han visto que la vida de su ciudad se modifica sin que ellos hayan podido tomar la decisión. ¿Por qué? Porque quienes tienen la capacidad de decidir son los que han podido comprar masivamente pisos para convertirlo. Entonces, es un ejemplo de que hay alguien en posiciones dominantes que no permite que la mayoría pueda deliberar sobre qué tipo de ciudad quiere. O sea, por ahí se podrían mejorar las deliberaciones públicas. Entonces, lo característico de una democracia es los procesos deliberativos que sean no dominantes, no basados en posiciones de dominio. ¿Qué problema tiene este modelo? ¿Cómo sabemos quiénes son los partícipes de la deliberación? Nosotros decimos para que haya instituciones de un Estado democrático se delibera y entonces se constituyen estas ya, pero ¿quién delibera? ¿Cómo delimitamos el número de los que participan? Esto, claro, si nosotros decimos los ciudadanos de ese Estado, entonces ya hay un Estado. No es que surja de la deliberación. Bien, pues, este es el problema que nos lleva al segundo plano de relaciones entre lectura y derecho. No hay una sociedad, esto insistiré después, que tiene procesos deliberativos y de ahí surgen instituciones. Las instituciones ya están mientras deliberamos. voy a intentar explicar por qué creo que esta visión de cómo decidimos se queda un poco corta. un antropólogo poli bisner ha hecho una investigación me parece interesantísima sobre sociedades paleolíticas, no se refiere solo a las que en su momento había, sino a los pueblos que hoy en día siguen viviendo con modelo paleolítico, o sea, pueblos nómadas, cazadores, recolectores, etcétera. En la evolución de las sociedades paleolíticas la invención del fuego es decisiva porque amplía las horas útiles del día, la reunión alrededor del fuego. ¿Qué es lo que hacen los pueblos paleolíticos alrededor del fuego? Contarse historias. Según su investigación, durante el día las conversaciones tienen mucho que ver con las necesidades, ¿no? He visto las huellas de un antílope, ¿no? O sea, la caza, allí puede haber frutos, ¿no? En una proporción mayoritaria ese es el tema de conversación. Cuando se reúnen alrededor del fuego varias familias, la proporción cambia y entonces se pasa a hablar de los antepasados, de la influencia de los espíritus en la vida de los vivos, ¿no? O de personas que no viven en esa comunidad pero que con las cuales hay relación. Pues una mujer, un varón se ha casado con otro y se ha ido a vivir con otro grupo pero alguien tiene noticias y lo cuenta. Es lo que llama ella la comunidad extendida. El grupo forma parte del grupo, las hordas de reconectores cazadores se estima que eran de media unos 35, porque tienen que desplazarse, no pueden ser muchos. Sin embargo, todos tienen una comunidad extendida que incluye a los conocidos de otros grupos, los antepasados, los espíritus, etc. Este concepto de comunidad extendida me parece clave. Si nosotros decimos nosotros mediante el diálogo con otros llegamos a formar las condiciones según Javre, deliberando de lo que es una vida democrática, una organización democrática, el grupo de referencia es los que estamos ahora aquí. Pero, ¿qué pasa si también aplicamos a esto el concepto de comunidad extendida de Polibisna? Porque ¿es que nosotros solo dialogamos con nuestros coetáneos que tienen derechos de participación política para deliberar? No. Nosotros podemos leer las meditaciones de Marco Aurelio. Nosotros formamos una comunidad de hablantes, de lectores, lectoras, escritores, escritoras, que trasciende completamente las fronteras de las comunidades políticas. Y sabemos quiénes somos, no solo por los debates y las deliberaciones con las personas con las que compartimos un espacio físico, vivimos en la misma época, en el mismo lugar, sino que nuestro mundo de referencia, gracias a la lectura, es infinitamente mayor. Y nosotros sabemos quiénes somos en buena medida por eso. Hay en la época del auge de la novela durante el siglo XIX, Stendhal, en rojo y negro, se está planteando la... como Madame de Renal tiene, no sabe al principio cómo gestionar, ¿no? el hecho de que se enamora de Julián, y dice, claro, el problema de esta señora es que no había leído novelas, no sabía gestionar sus propios sentimientos porque no había leído novelas. En París, la posición de Julián con respecto a la señora de Renal se habría simplificado muy pronto, porque en París el amor es hijo natural de la novela. El joven preceptor y su tímida señora habrían hallado en cualquier comedia y hasta en los couplets del gimnasio luz suficientemente clara para determinar su situación respectiva. Las comedias o novelas les hubiesen señalado el camino que debían seguir, mostrado el modelo que podían imitar y la humanidad se hubiera encargado de obligar a Julián a seguir las huellas del modelo en cuestión, aun cuando seguirlo no le hubiese proporcionado el menor placer. Se buscan las novelas los modelos de conducta juiciosa, ¿no? Pero como la señora de Renal no había amado nunca ni leído novelas, nuevas serán para ellas todas estas fases. Es decir, los autores de las novelas piensan una novela no solo es una distracción, sino que uno aprende a conocer sus propios sentimientos a través de las novelas. También con sus excesos. Madame Bobadie, pues, precisamente porque vive más en el mundo de los sueños de la novela, no es capaz de gestionar su matrimonio normalmente, y el Quijote, no hablemos. Pero que la idea que tienen los novelistas es, esto es experiencia humana que cualquiera puede aprender gracias a que hay novelas, se tenía la conciencia de que la novela tenía esa función. El que lo ha dicho mejor es Kundera en un saguito que se llama La desprestigiada Inicia de Cervantes que está publicado en el libro El arte de la novela. Kundera parte de la reflexión sobre la conferencia que dio Husserl sobre la crisis de la humanidad europea y luego va todo esto que dice Heidegger de que el hombre el ser humano ha perdido la noción del ser y pierde su identidad porque se dispersa en mil actividades y como una queja. Y Kundera dice La novela acompaña constante y fielmente al hombre desde el comienzo de la edad moderna, desde Cervantes, la herencia de Cervantes llama La novela en tanto que modelo de ese mundo fundamentado en la relatividad y ambigüedad de las cosas humanas es incompatible con el universo totalitario. Esta incompatibilidad es aún más profunda que la que separa a un disidente de un aparachic, a un combatiente por derechos humanos de un torturador porque no es solamente política o moral sino también ontológica. Esto quiere decir el mundo basado sobre una única verdad y el mundo ambiguo y relativo de la novela están modelados con una materia totalmente distinta. La verdad totalitaria excluye la relatividad, la duda, la interrogación y nunca puede conciliarse con lo que yo llamaría el espíritu de la novela. Pero Kundera insiste, dice nosotros tenemos miles de modelos de vida humana gracias a la novela que no tenemos una metafísica que nos sustente nuestra identidad. Dice ¿y qué? no es que haya desaparecido esa capacidad es que se ha trasladado de la filosofía a la novela. Y yo, no sé, me parece que en ese sentido la lectura es, lo dice él también, escuela de vida. ¿no? Entonces, formamos parte de una comunidad enorme de personas dedicadas a la traducción incluso, ¿no? la edición, la publicación. Yo no podría haber leído a Mishima si no hubiese habido un traductor y una traductora, ¿no? alguien dedicado a la edición y gracias a eso podemos comunicarnos con patrones culturales tan distintos a nosotros que nos enseñan, ¿no? Entonces, el verdadero diálogo no es el de los titulares de derechos de participación política que deciden cómo conformar la comunidad política. Hay una red de diálogo infinitamente más grande gracias a la lectura. Esto además a mí me parece el tipo de diálogo que puede haber entre quien escribe y quien lee no sé, las meditaciones de Marco Aurelio probablemente yo no sé si él habría sabido calcular durante cuánto tiempo iba a tener lectores, pero nosotros lo podemos seguir leyendo. A mí hay un pequeño ejercicio de metaliteratura que me encanta que es de John Steinbeck, yo tengo devoción por John Steinbeck y publicó una novelita en 1954 no, 45 que se llamaba Canary Road que es Canary Road es un suburbio de Monterrey en California y hay unos personajes ahí populares no, es habla de la vida de esta gente. Nueve años después publicó Dulce Jueves que es en el mismo sitio o sea, está ambientada en el mismo suburbio y con los mismos personajes y al principio de la novela uno de estos personajes dice una noche Max se recostó en su lecho del Palaflop House y dijo nunca he estado satisfecho con ese libro Canary Road me gustaría que fuese diferente y transcurridos unos instantes de una vuelta apoyó su cabeza en la mano y dijo creo que soy un crítico muy mediano pero si me encuentro alguna vez con el tipo que escribió ese libro le diré algunas cuantas cosas ¿qué le dirás? preguntó Witt de número uno verás me gusta que haya mucha conversación en un libro y no me gusta que me digan cómo es el tipo que está hablando prefiero imaginarme cómo es por el modo en que habla y otra cosa me gusta imaginarme lo que piensan a juzgar por lo que dice esto es John Steinbeck describiendo su concepción realista de la novela en la boca de un personaje que dice que está hablando de él de John Steinbeck o sea John Steinbeck dice me quiero comunicar con el lector que en el futuro me lea pero esta conversación va a tener forma de novela ella misma o sea es metaliteratura dentro de la propia novela yo cuando lo leí dije me parece un genio o sea haber conseguido no decir voy a publicar un ensayo sobre cómo debe ser la novela sino mis personajes van a hablar reflexivamente sobre aquel que escribió de ello no sé que tengamos la posibilidad de este tipo de comunicación me parece grandioso bien entonces si la comunidad de los que debaten cómo deben ser las instituciones democráticas es mucho menor de la comunidad de personas que leen escriben traducen editan entonces es imposible que la relación entre Estado democrático y literatura y lectura sea la primera porque el Estado es menor su ámbito de acción es mucho menor que el ámbito de la comunidad de quienes leen escriben así que tendríamos que pasar a un segundo plano y una segunda teoría de la democracia yo creo que Luhmann no, no, no voy a no soy lumaneano pero tiene algo que creo que es interesante ¿no? rescatar lo que caracteriza a las sociedades donde funcionan los derechos fundamentales dice él es la división la diferenciación interna de lo que él llama los subsistemas sociales es una cosa un poco técnica pero se puede entender las decisiones políticas siguen criterios políticos las decisiones económicas siguen criterios económicos las religiosas cada cual tiene su lógica interna y es precisamente que cada uno de estos subsistemas siga su propia lógica lo que permite que funcionen los derechos fundamentales esto puede parecer a lo mejor un poco abstracto pero yo suelo explicar en clase con un ejemplo un poco banal si queréis pero porque cómo funciona esto y que no es una teoría Luhmann está describiendo cómo funcionan de hecho las sociedades imaginemos que hay un consejo de ministros y una rueda de prensa posterior y sale el presidente del gobierno y dice es una vergüenza la gente no va a misa tienen ustedes que confesarse y comulgar diríamos que dice uno va a misa y el cura desde el púlpito dice hay que comprar acciones de la compañía tal que se van a revalorizar un 8% pero porque habla de esto un investigador científico dice he conseguido demostrar científicamente que hay que votar al partido X diríamos no esto no toca aquí y así sucesivamente es decir todos entendemos que hay contextos de diálogo distintos y que nuestra sociedad está estructurada sobre procesos de diálogo que funcionan con independencia unos de otros y por tanto lo que permite los derechos fundamentales es precisamente esta diferenciación interna de los sistemas sociales no voy a extenderme la conclusión es si aceptamos esto el plano del arte y el plano de la política funcionan en planos distintos son independientes y por tanto no hay relación de subordinación o sea no es el estado democrático protege la lectura o la cultura en general sino que lo que lo que debe permitir es que fluya con su propia dinámica y por tanto no interrumpirla pero no es su función porque porque funcionan en niveles diferenciados este este segundo modelo de democracia y por tanto de las relaciones entre democracia y lectura permite lo que Max Weber llamaría el politeísmo de los valores o Rawls dice una sociedad democrática el verdadero reto de una sociedad democrática es que sean ciudadanos de ese estado democrático personas que tienen visiones del mundo antagónicas no distintas radicalmente incompatibles entre sí es decir que que una monja de clausura y un ocupa son igualmente ciudadanos y el estado no está condicionado porque esas opciones de vida de ellos sean las que son entonces cómo definir las condiciones de un estado democrático de tal manera que dentro del quepan visiones antagónicas es el verdadero reto de las democracias eso solo es posible si hay ámbitos de acción si digamos si en el ámbito de la religión alguien quiere adoptar unas posiciones muy comprometidas lo que sea pues es posible pero también es posible no hacerlo entonces a mí me parece que no es la última versión pero falta un tercer nivel pero enriquece un poco más el planteamiento de las relaciones entre democracia y lectura cada cual sigue su camino lo único que el estado debe hacer es mediante los derechos fundamentales garantizar la autonomía de los diferentes ámbitos de la acción social bien si funcionan así entonces que la gente lea o no lea en una sociedad democrática no depende de decisiones políticas ni jurídicas digamos no hay mucha margen para que la acción de las instituciones funcione ahí bien aquí voy a leer para mí yo cuando leí este párrafo me entusiasma y por tanto no lo voy a decir con mis palabras sino con las suyas es de la historia de la vida privada es una una obra coral pero Paul Vein es el que escribe esto en particular bueno conociendo las biografías de Goldsworthy sobre César o Augusto describen como era la educación de los niños patricios y en Roma las familias que podían le ponían un preceptor griego a los niños y todos tenían que saber griego dominar la literatura griega y ser capaces de escribir en griego por eso luego César puede escribir la guerra de las galeas no en griego pero tiene digamos muchos romanos se hacían retratar con un libro en la mano un libro no era era un rollo pero como diciendo que conste que yo no soy cualquiera yo leo el esfuerzo educativo de que alguien se distinguiese en la sociedad remana por leer era una constante bien aquí empiezo la cita de Paul Bain humillada al haber perdido su condición de clase dirigente la vieja aristocracia de los notables padres de las ciudades a la vez que nobleza al servicio del aparato romano ya no le encuentra sentido a nada baja los brazos y pierde lo que hacía del imperio romano una sociedad civilizada una inconsciente voluntad de autoestilización barbarie cultura las sociedades llamadas bárbaras tienen una cultura y aquellas a las que se denomina civilización se dan una a costa de toda clase de esfuerzos para lo mejor o para lo peor puritanos estetas sociedades altamente militarizadas o espíritu de empresa capitalista tienen mucho que ver a partes iguales con lo segundo el drama de las grandes invasiones tuvo lugar menos en el derrumbamiento del aparato imperial en la economía o en la demografía que en otro terreno donde hay que distinguir por ejemplo entre gentes que leen y otras que no ponen precisamente su honor en hacer tal esfuerzo entre poblaciones adoctrinadas para un duro trabajo y otras que no han sufrido semejante adiestramiento una voluntad como esta inconsciente del propio esfuerzo sobre sí misma no se debe a la escuela ni a las instituciones que son más bien sus consecuencias sino que se inculca a través de lo que suele llamarse tan desafortunadamente la educación es decir el ejemplo que ofrece involuntariamente un grupo social en cuyo seno se produce la aludida voluntad de autoestilización involuntariamente a buen seguro porque a la más ligera sospecha de que los padres hacen frases de cuyo contenido no se hayan ellos mismos penetrados la evidencia de la ficción se desvanece y los hijos dejan de hablar a los padres y no los escuchan es preciso que haya un poder real que garantice los sermones paternos si aspiran a que se los crea pues bien en Occidente con las grandes invasiones del siglo V ese poder se desvaneció la tradición de autoestilización quedó interrumpida y comenzó en el oeste lo que solemos llamar la noche de la alta edad media esto pone al descubierto un rasgo antropológico el esfuerzo cultural ese trabajo de uno mismo sobre sí que se practican ciertas sociedades y que como toda tradición no puede inculcarse deliberadamente ni por la fuerza ya que este esfuerzo no tiene nada de común con lo que algunos censores llaman la necesidad del trabajo y la represión no hay ningún voluntarismo que pueda reemplazar las realidades del poder o poner remedio a su humillación sería pero el remedio que la enfermedad el esfuerzo sobre sí mismo no tiene nada de trabajoso mientras conserva su eficacia se parece más bien a una ambición a un juego a un lujo incluso a un esnovismo yo me pregunto si existe este esfuerzo de autoestilización inconsciente como dice Paul Bain no depende de que por mucho que invirtamos en bibliotecas o no eso depende de otros factores o sea que exista una sociedad que valora leer no se puede conseguir tristemente invirtiendo es condición sine qua non que haya bibliotecas pero no podemos remediar el problema de la falta de capacidad de comprensión lectora gastando más dinero en bibliotecas porque depende de otros factores digamos que funcionan en planos distintos según este segundo modelo de relaciones entre lectura y democracia bien ¿cuál sería el tercer plano de estas relaciones? yo creo que hay una hubo una época en la que se intentó definir un modelo de estado se llama Kulturstaat en la tradición alemana que obedece a unas muy particulares circunstancias históricas Schiller en las cartas sobre la educación estética del hombre dice que en esas cartas hace una especie de corrección a una tesis de Kant Kant dice que hay dos formas de conocimiento de los seres humanos sobre sí mismos lo que él llama el conocimiento fisiológico que es lo que la naturaleza hace de nosotros o sea esta enfermedad tiene estos síntomas se puede tratar así eso la enfermedad es como es nos guste o no nos guste o el conocimiento fisiológico o el conocimiento pragmático que es el saber de nosotros mismos en función de aquello que nosotros hacemos como agentes libres como seres humanos libres entonces hay cosas que no dependen de nuestra voluntad pero somos eso también bien pues Schiller introduce un tercer plano que es el nivel estético él dice planteándolo en términos sociales lo primero que debe resolver una comunidad humana es resolver sus necesidades sus condicionantes naturales comer vestirse alojarse y tal y a partir de ahí en los términos kantianos cuáles son las condiciones de vida en común en las cuales se respete la libertad de los ciudadanos entonces un estado que garantice las libertades Schiller dice no es que en medio hay un escalón que es la educación el nivel lo llama él estético no en el sentido no probablemente en el sentido que usamos la palabra estética pero él dice la formación de los sentidos la formación cultural digamos comer es una necesidad fisiológica eso es naturaleza la gastronomía es cultura supuesto que hemos conseguido garantizar la satisfacción primaria como dice Hegel ahora ya no satisfacemos la necesidad sino la opinión ¿no? ¿qué te gusta más la comida de este estilo o de este otro? ahí ya podemos decidir libremente sobre la base de que tenemos medios de vida para alimentarnos tenemos la creatividad cultural que es la gastronomía está la necesidad reproductiva y está la erótica que es cultural ¿no? formarse en ese plano o sea tener conocimientos de gastronomía es lo que nos eleva sobre la pura necesidad física y es un escalón previo a poder actuar como ciudadanos libres entonces el Estado el Kulturstaat ¿no? como dicen en esta época tiene que crear las condiciones primero de vida física de los ciudadanos pero segundo de resolución de ese plano estético ¿no? o sea la Bildung como decían los alemanes es lo que permite elevarse hasta luego el plano en el que como ciudadanos deliberamos ya políticamente pero ese escalón intermedio es imprescindible por tanto aquí de alguna manera invertimos el orden hasta una relación en que la democracia está por debajo de la cultura la función del Estado es garantizar que las personas mediante la Bildung ¿no? la formación puedan desarrollarse no conforme a la pura necesidad sino a la libre elección que da la cultura entonces la cultura la vida cultural está por encima de la vida política la vida política funciona como un recurso necesario para que todos puedan tener yo creo que en cierta manera cuando Marx decía lo triste del capitalismo es que trata al ser humano como materia que necesita materia esto es o sea si yo tengo un motor y quiero que rinda le tengo que poner combustible el motor es una entidad material yo le aporto más material y me funciona tratar a las personas como seres a los que hay que mantener en el nivel básico de subsistencia o sea darle lo imprescindible para que sigan vivos y sigan rindiendo y que no puedan desarrollarse como personas eso es lo inhumano de este sistema de producción ¿no? entonces en la medida en que el Estado se preocupa de que cada cual pueda tener un desarrollo cultural o sea satisfechas estas necesidades y unas condiciones democráticas de vida ahora el objetivo es que todo el mundo pueda tener esta el acceso a la cultura ¿no? en esto insiste Hegel la Herder es una época en que se forma esta idea ligado a unas circunstancias históricas muy particulares y es que Alemania no existe entonces esto es viejo tema ¿no? o sea el concepto de nación que tienen los franceses en la época de la Revolución Francesa y el que tienen los alemanes difiere porque los franceses tienen el Estado francés pero Alemania no se unifica hasta finales del XIX entonces lo que tienen en común con los alemanes es la cultura alemana por tanto insisten mucho en el Estado no pueden darle demasiada importancia porque no tienen un Estado más importante es la comunidad cultural que ellos forman bien pero este Estado donde las instituciones políticas estarían al servicio de crear las condiciones en que cada individuo pueda participar de la vida cultural creo yo que es de alguna manera no no he hecho un rastreo histórico pero es la idea madre que está detrás de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando en el artículo 27 uno dice toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad a gozar de las artes y a participar en el progreso científico las constituciones de países democráticos que siguen que toman como referencia la Declaración de Derechos Humanos correspondientemente de muy diferentes maneras pero lo vienen a reconocer igual el 44.1 que decía antes María José los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura y el 9.2 los poderes públicos facilitarán la participación de todos en la vida cultural en la vida económica política y cultural dice pero o sea es deber del Estado fomentar la participación en la vida cultural ¿no? Bien ¿por qué creo yo que los Estados contemporáneos no hacen honor a estas obligaciones normativas? Yo creo que jugamos con un doble uso del concepto de cultura que genera equívocos cultura ¿cómo se define una cultura? Los debates que los antropólogos tienen para definir cultura llevó a que uno una ironía dijese cultura es el todo sumamente complejo porque es imposible definirlo sin embargo Clifford Gertz tiene una definición que a mí me parece maravillosa es cultura es las redes de significados en que los seres humanos pasamos nuestras vidas bueno la definición de cultura según muchos autores antropólogos es la forma de resolver las necesidades tal y luego la producción artística pero el modo de resolver las necesidades como se organiza el trabajo como eso es cultura cuando nosotros decimos en la declaración de derechos de los pueblos indígenas que los pueblos indígenas tienen derecho a preservar su patrimonio cultural incluimos su modo de producción su medicina tradicional entonces no sé si sabéis pero hay farmacéuticas que se dedican a estudiar a poblaciones indígenas para ver qué tipo de remedios usan para enfermedades descubren que hay un agente no sé qué planta que mejora los síntomas de tal enfermedad lo patentan y luego los denuncian por no haber respetado la patente el respeto la declaración de derechos de los pueblos indígenas dice que tienen derecho a elegir su propio modo de vida es decir que si una petrolera quiere hacer prospecciones en una zona donde vive población indígena y ellos dicen es que nosotros no queremos una economía basada en la extracción del petróleo la petrolera no tiene hay petroleras y no es una invención que han puesto han ocultado el logo de la compañía en los helicópteros han puesto ametralladoras y han acabado con la resistencia por la vía directa pero si nosotros decimos los pueblos indígenas tienen derecho a decidir cuál es su modo de vida a deliberar cuál es su modo de vida y eso indica su modo de producción por qué nosotros no podemos deliberar si nos gusta la gentrificación o no ah no es que eso no es cultura es que eso es negocio entonces usamos el concepto cultura en un sentido amplio cuando nos referimos por ejemplo a los pueblos indígenas pero en un sentido muy restrictivo cuando lo aplicamos a las políticas públicas si yo digo yo quiero hacer una prospección de minería en este territorio donde viven comunidades indígenas no, no, no porque eso violaría sus derechos culturales pero si aquí yo digo quiero organizar en España quiero una licencia para una explotación minera no voy al ministerio de cultura voy al ministerio de industria ¿por qué? para unos casos usamos el concepto de cultura de una manera y para otros de otra hay mucha ambivalencia en el uso que le damos al concepto de cultura si nosotros nos tomásemos en serio el acceso a la cultura en ese sentido que decía Schiller ¿no? entonces y aquí voy a hacer un poco de política ficción pero porque se entienda la idea el ministerio de Hacienda se dice que es el ministerio de los ministerios porque es el que dice tienes tanto dinero entonces por supuesto que el ministro de industria cultura o sea tiene su gestión pero ¿cuánto dinero tienes? ¿no? la ideología al presupuesto pues ¿cuánto dinero tienes? Hacienda dirá no hay restricción de gas total imaginemos que el ministerio de cultura en lugar de ser de tener la posición que tiene dice no es que si queremos garantizar el derecho de la gente al acceso a la cultura no podemos permitir la colonización industrial de la vida urbana mediante la compra masiva de pisos para dedicarlas a viviendas turísticas porque alteraríamos el modo de vida de la gente y la gente tiene que tener vida cultural y así la estamos estrangulando ah pero es que eso es economía idiota eso no es cultura claro ahí está el problema que reducimos el papel de la política cultural a un ámbito pequeñito dentro de las políticas públicas claro ayer Víctor decía que el verdadero problema no es si leer o no leer sino la comprensión lectora hace muchas décadas que las empresas de comunicación descubrieron que captar nuestra atención requiere utilizar movimiento y colores y sonido entonces toda la comunicación no solo publicitaria pero bueno es así se ha ido reorientando hacia técnicas de captación de nuestra atención y he leído un artículo de una neuróloga muy interesante sobre cómo eso ha ido modificando nuestro funcionamiento del cerebro el cerebro es un músculo si uno usa un músculo todos los días lo tiene muy fuerte si no se atrofia el cerebro también tiene partes entonces si las partes del cerebro dedicadas a la atención de movimiento sonido color están excitadas todo el día pues nuestro cerebro se adapta a eso y la atención profunda se resiente si nosotros recibimos tres mil mensajes imperativos al día nuestro cerebro se ha educado ya en rechazarlos o sea nosotros vemos beba coca cola constantemente y no vamos a beber coca cola digamos es que ni siquiera somos conscientes de que el mensaje está ahí porque hemos aprendido a bloquearlo inconscientemente por pura supervivencia pero entonces tienen que pensar otra cosa que si nos capte la atención si la industria lleva décadas funcionando así el efecto es que nuestra capacidad de atención se pierde y luego nuestra capacidad de compresión lectora se pierde claro si nosotros decimos vamos a proteger el derecho a la cultura creando bibliotecas pero vamos a dejar que la industria siga colonizando constantemente y debilitando nuestras capacidades cerebrales en esa dirección como decía Paul Bain el remedio es peor que la enfermedad o sea es que este tipo de cosas no solo se consiguen poniendo los medios cuando otro tiene infinitos medios mayores en la dirección contraria entonces claro si uno dice no es que la política que puede hacer el ministerio de cultura es cultura yo digo no yo niego la mayor es que el sistema de producción también es cultura y si nosotros permitimos que se coloniz lo que Habermas lo llamaba la colonización del mundo de la vida o sea lo que era nuestro modo de vida ha sido ocupado por gente que ha programado esa ocupación y debilita nuestras capacidades de atención profunda pues es que luego invertir más en bibliotecas no remedia el problema no lo digo la culpa no 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 quiere decir que yo lo que reivindico es una política cultural más radical no por supuesto o sea hay que yo ayer me encantó escuchar a Asun o sea además se lo dije luego pensar que no hemos llegado al nivel de la república en la creación de bibliotecas aún en el poco tiempo que tuvo la república además pues uno dice o sea que hay mucho por hacer sí pero pero que la política el derecho de acceso a la cultura no solo tenemos que pensarlo en términos hay varios autores que hablan del derecho a la cultura y dicen se traduce en que el estado cree archivos bibliotecas museos digo no es una visión me parece muy cortoplacista o sea si de verdad queremos garantizar el acceso a la cultura tenemos que empezar a pensar en por qué permitimos la colonización publicitaria agresiva diaria ¿no? porque digamos los que diseñan aplicaciones de estos bichitos el scroll infinito está diseñado para captar nuestra atención entonces y uno dice hombre pero ¿y cómo se puede limitar la iniciativa empresarial? bueno la iniciativa empresarial antes contaminaba a expuertas y decía no se puede prohibir al empresario hoy en día esto ya no lo toleramos quiere decir que se pueden corregir cosas ¿no? yo yo creo que si pensamos en el estado en ese sentido que decía Schiller ¿no? o sea el estado simplemente crea las condiciones para que luego cada cual se meta en esa infinita comunidad de gente que lee escribe edita publica ilustra ¿no? y ahí lleva su vida no los márgenes más estrechos de la vida de las administraciones públicas entonces claro tomándonoslo en serio hay mucho margen para la mejora de las políticas públicas pero pero claro rediseñando a que llamamos cultura ¿no? bueno quiero terminar con un pequeño homenaje anónimo había un propietario de una pequeña librería de viejo en Castellón que por fuera ponía un cartel cada noche cada mañana lo ponía que decía no sea cobarde lea y yo digo que que alguien que no sé las tiendas ponen novedades ¿no? descuentos tal su mensaje al que pasaba por la calle era no sea cobarde lea este es un héroe y no sé cómo se llamaba ni hablé alguna vez con él pero pero bueno me pareció genial ¿no? quiero cerrarla mi intervención con este pequeño homenaje a esa persona muchísimas muchísimas gracias Ignacio yo tengo 200.000 preguntas y me estaba debatiendo ya en la fase final de tu intervención entre cortar la tarta y elegir la última o el dicho de quien parte y reparte se queda con la mejor parte y empezar a preguntar pero voy a intentar ser justa con todos y si nadie lo pregunta antes todas las bueno algunas de las dudas que tengo te las plantearé al final así que es el turno de preguntas Fernando he venido atrás para aparecer para aparecer público no he venido por otra cosa bueno Ignacio muchísimas gracias yo también tengo tengo varias varias cosas bueno la primera es que me encanta como se ha acabado porque yo cuando vivía en Quito vivía salía del balcón y enfrente había una pintada que ponía proletarios del mundo no se ahueven entonces me ha recordado absolutamente eso que estás diciendo bueno de tu explicación sobre la relación democracia y lectura en esos tres niveles una de las primeras conclusiones que saco yendo a a lo radical y no al extremismo es que esa esa relación es extremadamente deficiente no en la Rusia de Stalin sino aquí es decir en una democracia deliberativa donde no tiene que haber una voz dominante aquí lo que tenemos no es una voz dominante es una voz aplastante es decir la capacidad de encontrar espacio público de determinadas expresiones escritas hay muchísimo publicado pero eso no significa que lo que está publicado es representativo realmente en proporción y con la fuerza de toda la sociedad sino muchísimo menos es decir hay una más que una posición digamos de liberativa dominante yo diría que hay una aplastante aunque aunque en parte parezca que son distintas pero incluso las que parecen dominantes son muy 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 parecidas otra cosa es que en la pendiente deslizante hacia la que nos vamos deslizando en mi opinión algunas de las dominantes empiezan a tener algunas diferencias mayores de las que las tenían en segundo lugar la segunda de las de los el segundo de los niveles es el de las posiciones antagónicas aquel estado democrático sería el que sería capaz de incorporar posiciones antagónicas y establecer a partir de un sistema de derechos pues digamos su posibilidad de convivencia pero hemos visto en los últimos años como posiciones antagónicas como es el independentismo o como si es oposiciones radicales de izquierda que no de derechas han sido aplastadas es decir aparentemente caben pero se utilizan instituciones como el poder judicial para acabar con ellas no significa que esté de acuerdo o no para mi es solo una mirada que yo considero digamos relativamente objetiva y en tercer lugar el tema del mantenimiento mínimo de la dignidad como una parte del acceso evidentemente la democracia es un concepto de grado evidentemente hay cosas más extremas en una parte o en otra pero también lo que veo es que hay una veo que se relaciona mucho más el tema del acceso a las condiciones mínimas de vida como un acceso a la cultura que como un acceso a la democracia es decir usted no puede acceder realmente a la democracia si no es capaz si no tiene después tiempo después de estar 10-12 horas en un trabajo o estar tratando de vivir como de una manera digna para después digamos dedicarse ya no a la cultura sino a pensar cómo quiere que se organice la sociedad eso como pero me gustaría digamos eso es lo que me ha planteado pero hay una parte que en el tema de derechos sí que me gustaría saber tú o vuestra opinión en relación con la lectura un sistema democrático lo que debe a través de los derechos es digamos reconocer el derecho a leer o el derecho a leer a través de la libertad de expresión de acceso a la cultura de las distintas libertades reconocerlo y después debe de entre comillas tolerar incluso aquellas partes de la expresión de la lectura que que no que que pueden ser incluso rechazables o vergonzantes por ejemplo yo puedo escribir que en mi opinión los homosexuales o las personas de raza negra son inferiores lo puedo escribir lo puedo escribir está amparada mi libertad de expresión está amparada mi libertad de expresión yo puedo escribir muchísimas cosas el estado democrático debe de perseguirlas no no debe de perseguirlas salvo que en nuestro estado se convierta en un delito de odio que implica una cosa ya muy muy específica y es que mi escrito vaya dirigido a grupos en situación de vulnerabilidad específicos y yo esté haciendo que en mi escrito se vaya específicamente contra esos grupos por lo menos por ahora es decir que tengo que aguantarme determinadas cosas que no me gustan pero viene la tercera parte aquí es donde vienen las políticas públicas y el derecho a leer ya no como libertad sino como qué es lo que desde el punto de vista desde el sistema democrático debe de promocionarse en el mundo de la lectura y es un melón pero no nos lo preguntamos nunca es decir qué es teóricamente debería de ser aquello con una mirada muy amplia pero aquello que promueva los valores constitucionales y que los promueva de una manera más o menos clara es ideológico pero es que la constitución es ideológica pues estoy equivocado y esta es mi perdonad mi reflexión y mi y mi pregunta gracias yo Hegel comentando un autor no me acuerdo quién era que decía porque se ha perdido la religiosidad y el estado debería tal y dice no creo que la realidad es una cosa que se pueda introducir así apaletadas o sea como echa más religiosidad el estado echa más religiosidad no es que esas cosas si hay hay y si no no hay pero el estado no puede eh me decía que yo me he dedicado a cuestiones de derechos humanos pero yo me dedico a bastante a sociología de los derechos humanos es decir de qué depende que los derechos humanos sean eficaces nosotros tendemos a pensar eh la igualdad es un valor sí no Toqueville que para mí es eh el antiguo régimen de la revolución libro muy bueno eh dice los franceses se acostumbraron a la idea de la igualdad cuando con la decadencia de la nobleza y su sustitución por funcionarios la corona podía aprobar leyes iguales para todo el país es decir nosotros pensamos por qué no era un valor la igualdad en 1600 o sea una persona tenía derechos porque era de tal familia de tal gremio habitaba en tal burgo y nadie tenía los mismos derechos que otro porque las condiciones de cada uno varían y nadie echaba nada en falta ¿por qué surgió la idea de la igualdad? porque de pronto hay una administración pública que se dirige a todos como destinatarios de las normas en iguales términos no se ha proclamado la igualdad de derechos aún como valor pero los franceses empezaron a acostumbrarse a la idea de que para había algunas normas que a todos se aplicaban igual y así poco a poco fue surgiendo la idea de la igualdad uno puede decir ¿cómo hago yo que el valor de la igualdad crezca? insistiendo en las escuelas en la igualdad no surgió así surgió por el tipo de políticas públicas que generaron esa idea pero la idea de la igualdad es anterior a las políticas públicas es decir sí 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 la idea sí pero la generalización sociológica del valor de la igualdad entre los franceses se derivó de ahí yo a veces cuando yo creo que muchas veces cuando se dice habría que en la educación habría que insistir en y ya ahí se pone lo que se quiera ya hemos llegado tarde o sea es como decir se ha generalizado algo que no nos gusta y entonces ya no vamos a resolverlo pero las nuevas generaciones y que a los maestros les caiga el muerto de ver cómo lo hacen creo que llegamos tarde ¿no? ahí entonces lo que hay que pensar es cómo diseñamos las políticas públicas de tal manera que lo que nosotros llamamos valores sean verdaderos valores porque si no por eso cuando digo voy a citar un caso muy muy concreto cuando se la constitución mientras lo buscas cuando yo hablo valores no hablo de una cosa genérica hablo de cosas muy concretas es decir el valor igualdad no es un valor cualquiera el valor igualdad está concretado por leyes constitucionales que son que son vigentes que no se recorren a la constitución y que se acción a la constitución de una cosa social y una cosa social no la ha sacado a la constitución es decir la euganasia es decir el derecho a decidir que puedo querer morir dignamente es decir cuando estoy al menos en nuestro país estoy en una situación grave no regresible que produce un determinado conocimiento eso es un valor constitucional político por lo tanto eso si yo soy si yo soy gestor público si yo estoy en una biblioteca que el ingeniero de Navarra y yo voy a comprar los mares la historia de los mares del mundo o tengo que comprar un libro que tiene que ver con esa cuestión de hoy al menos básicamente mi decisión debería de ir a a a a la cosa de la ecología pero pero el valor el valor vida y el valor decisión y el valor igualdad está digamos en ese sentido combinado a eso me refiero y mi pregunta que me da o es que no tengo una posición sólida y por eso lo pregunto es que teóricamente lo que pasa es que eso claro no lleva cuidado porque eso lleva a que los gestores públicos vayan a ir solo y vayan a desechar bueno pues es que en eso consiste la política probablemente en decidir porque qué libros leen los estudiantes qué libros quién decide los libros tenerlos al final hay una lista de libros que a los otros profesores elegirán o lo elegirán yo no sé justo cómo funcionar pero hay una lista de libros que al final estará mierda que estará o que no estará o que estará o que estará curto con la parte sino que quiera decir y por qué decir esos libros o por qué se habla en clase no debería porque eso implica promoción además usted puede meditar y publicar el dicampo si no considera que es un libro que va a encontrar pero 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 eso debemos formar la parte de la libertad de detrás por decirlo pero la libertad de expresión no sé si uno quiere pero qué es lo que hace la política pública con los libros que se quieren creer y eso es una decisión porque la decisión de lectura que tiene que ver con la democracia porque esa decisión tiene que ver incluso con el hecho de que yo decidiera si acepto que se que se retire de las bibliotecas que se pongan en un determinado espacio a determinados libros porque al final si yo provoco los libros que hablen de LFTDI del tema de la transexualidad y veo en MUT las leyes que hay y las especies del tribunal constitucional en relación con eso digo no no es absolutamente intolerable que alguien me lo interesa recitar porque se siente que eso va en contra de las malas constitucionales concretamos en leyes y jurisprudencia que es donde yo hago o trato de ser o entiendo que existe una relación democracia lectura de esto yo creo que hay hay dos niveles de responsabilidad quiero decir que es una obra de calidad literaria que merece difusión no es algo que deba decidir el Estado eso lo deciden los críticos literarios los otros escritores escritoras y a mi me parece que importa si era homosexual o no el autor de Buscar el tiempo perdido eso no habrá eso se debe dar a conocer si es irrelevante y yo no creo que en el libre diálogo que hay entre la gente que lee y tal haya demasiados sesgos de a esto lo vamos a excluir ese mundo funciona de manera bastante libre y la propia historia decanta eso no a lo mejor en el corto plazo ahora el Estado debe tener una función promocional de los derechos fundamentales sí sí sin duda el Estado en primer lugar debe garantizar que lo que la historia de la crítica literaria ha ido señalando como obras merecedoras de interés se pueda difundir libremente sin restricciones de tipo político ni nada pero además yo creo que el Estado digamos la a mí me parece que nos autoidentificamos como democracia es como si esto fuese eres rubio o moreno no, moreno ah, pues ya está es una característica como si fuese una cosa estática y nosotros nos gustaría ser democráticos pero hay mucho por hacer ¿no? y aquí hay una función promocional de los poderes públicos evidente o sea yo lo que decía de Schiller de que el Estado debe tener en mente en sus políticas públicas posibilitar a los ciudadanos el acceso a la cultura por supuesto es que el derecho es cultura es que nosotros no sé si conoces a Heberle Peter Heberle un constitucionalista alemán dice que las constituciones son textos culturales entonces la historia de nuestra civilización nos ha llevado a conquistar esto y exactamente igual que que en busca del tiempo perdido es una gran obra literaria esto es una conquista de la humanidad y que por tanto el Estado debe decirlo digamos ni siquiera las luchas políticas de tanta gente con tantas víctimas por sacar adelante los derechos fundamentales son una conquista que merece protección como merece protección el patrimonio y por tanto que el Estado sí lo debe promover le voy a dar la palabra enseguida a Belén pero si no si nos importa a mí me gustaría también aportar más dudas que otra cosa porque precisamente lo que has preguntado era una de las preguntas que yo tenía y que me he llevado haciendo a mí misma en estos años desde el ejercicio de la responsabilidad de elaborar políticas públicas en el ámbito de la lectura y es que límites dentro de ese mandato normativo que tiene el Ministerio de Cultura de elaborar por ejemplo planes de fomento de la lectura o determinadas acciones que límites democráticos intrínsecos hay y voy a hablar de cosas muy prácticas aquí está Jesús el subdirector de promoción del libro de las letras españolas cuando hacemos por supuesto primero de todo los presupuestos son ideológicos claro que sí y cómo se utilizan esos presupuestos son ideológicos no es casual que ahora mismo hay una serie de comunidades autónomas en España gobernadas por la derecha y la extrema derecha que dedican cero euros a la compra de libros en las bibliotecas públicas eso es una toma de decisión o de opción o cuando en un pueblo como Viver el ayuntamiento decide que tiene una casa de la cultura que tiene una biblioteca cuidado con acceso eso es una opción vital nosotros ayuda subvenciones en concurrencia competitiva para un creador literario para un editor que libros promocionamos a que libros ayudamos a que lleguen a la ciudadanía porque este sí y este no estamos preparando yo aquí me estoy poniendo el foco en algo que quizás no es lo más cómodo del mundo las ferias internacionales que autores llevas porque eliges a esos autores porque eliges esas temáticas eso es una decisión por supuesto creo que una parte es porque hay un gobierno progresista y se ejercen políticas públicas con una ideología pero por otro lado estamos en una democracia y debe haber un control y unos límites democráticos a la arbitrariedad en la toma de decisiones o a la elección de porque yo soy así elijo esto no porque mi obligación es esta estamos una pluralidad de opciones de hecho yo la pregunta que me había hecho era qué libertad de elección entre qué y quién te provee entre lo que tú puedes elegir porque yo digo mira en la biblioteca de Asun va a haber estos cien libros yo como lectora tengo la libertad de elección entre esos cien libros no entre más sin embargo si Asun decide otros cien libros yo voy a tener otra libertad de elección distinta que me va a conformar como persona de forma distinta con lo cual creo que realmente en la toma de decisiones que no se ven políticas en algo tan tan básico como es el diseño de políticas públicas en el ámbito de la lectura estamos hablando de la extensión de los derechos de los ciudadanos con mayúsculas y a mí me produce un problema un problema ético y un problema moral Jesús lo sabe cuando hacemos las subvenciones intentamos objetivizar al máximo la toma de decisiones que sea una revista que está en papel que está en digital que tiene el papel de este determinado tipo que el objetivo sea una pluralidad de que las revistas abarquen todos los ámbitos pero siempre se te intentas objetivar para porque en este caso yo creo que mi objetivo democrático y constitucional es no tomar yo la decisión sino que el mayor número de revistas con miradas distintas sean publicadas y que la acción de promoción del Estado sea precisamente esa esa es mi interpretación que puedo estar equivocada quien controla esa esa interpretación existe el control parlamentario pero claro os voy a poner porque además como está publicado en el en el boletín de las Cortes Generales creo que se puede decir la pregunta no la respuesta que todavía no he respondido un grupo parlamentario pregunta ante la publicación de un libro de temática en la FTBI para es lo que decían ellos para niños que qué acciones de sanción penal y económica iba a tomar el Ministerio de Cultura frente a una publicación por este determinado tema yo empiezo a investigar miro miro un poco el libro del que del que hablaban y primero evidentemente te vas a la a la constitución y lo que hablaba ayer totalmente Víctor y después las explicaciones que ya ha dado el autor y el editor en concreto sobre este libro es decir es un ejercicio que no me importa la respuesta que me vayas a dar yo me quedo ya solo con la pregunta que voy que voy que voy a hacer para mí eso es absolutamente filibusterismo parlamentario porque no les importa ya lo que les vaya a contestar ya la noticia en la prensa es esa pregunta de ese grupo parlamentario que hacía el gobierno y con en la forma en la que ellos lo preguntan que no es en ningún caso la que ha dicho el autor ni la que ha dicho el editor y desde mi punto de vista ni la que obediencia en la realidad lo que preguntaban era ¿por qué se permite la edición del libro? porque ¿en qué medidas? no, el libro ya está editado el libro está en la calle como no gusta el contenido del libro nos dicen que qué acciones vamos a llevar a cabo de sanción no, no en base a que atenta pues al honor a la infancia a los valores bueno eso además pero quiero decir entiendo Fernando que te referías a este tipo de cuestiones cuando estabas preguntando ¿verdad? yo me lo pregunto constantemente porque al final de decisiones que son de mera elaboración de políticas públicas y sabiendo por supuesto que tenemos el marco constitucional depende absolutamente algo tan 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 importante como es qué lectura sobre qué temas y cuando hablo de un gestor en la elaboración de políticas de lectura hablo de una bibliotecaria que es quien decide y debe decidir qué libros que compran en las bibliotecas públicas no no imagínate que Asun no es Asun y tiene otro cerebro y toma otras decisiones perdón Belén en el fondo a la que lleva como el viste este como también claro me pensamos y por eso me gusta tanto puntualizar y es el tema de fondo para mí es con todo esto si jurídicamente porque hay un tema efectivamente político de control parlamentario y tal pero yo soy juez y me llega una demanda el contra la consellería de cultura que en los presupuestos ha previsto que los 50.000 euros que por ejemplo tenía para la fundación Maxau se van a se van a la fundación Francisco Franco y lo impugno y lo impugno en un contencioso administrativo yo creo que el juez puede decir que efectivamente basado en lo que estamos hablando que esa decisión debería ser ilegal es una decisión en mi opinión ilegal y ahí es donde está la discusión fuerte jurídica es decir ¿puedo yo quitarle a la fundación a una fundación que tiene detrás determinados valores determinada y que coinciden constitucionalmente y legalmente con lo que se está defendiendo le puedo quitar dinero que le puedo quitar porque es una opción política evidentemente manteniéndolo aumentándola a una fundación que claramente cuidado que legalmente tiene la tiene el derecho a ser antidemocrático y ser franquista yo creo que existe todo el derecho del mundo a ser franquista otra cosa es que yo como poder público te ponga dinero ahí porque tú no defiendes los valores constitucionales tú utilizas los valores constitucionales y bien está ahí es donde voy disculpad que ya me he tomado demasiado veo que tenemos más preguntas más preguntas que respuestas Eli bueno me está pareciendo súper interesante todo y me ha gustado mucho aunque ha sido justo el momento de lo de las bibliotecas pero yo estaba entendiendo a lo que se refería Ignacio en el sentido de que estamos haciendo un montón de esfuerzos por un lado para hacer que la cultura sobreviva directamente y a la vez hay una fuerza enorme por parte de lo que has llamado industria pero que en realidad es ese colonialismo el capitalismo que nos está afectando muchísimo a mí me ha recordado lo que estabas comentando a lo que nos pasa a los artistas visuales ilustradores con este bombardeo de la publicidad porque parece que no pero afecta muchísimo a el tipo de imágenes que la sociedad está continuamente recibiendo y esto hace que todo se traduzca a una serie de colores que se consumen más que se piden más y esto afecta también a los premios afecta a la contratación afecta a que aquellos artistas que trabajan por ejemplo en soportes que son análogos nunca va a tener unos colores flúor con unos colores tan potentes su obra como otros que trabajan en lo digital no todos los artistas tienen acceso a unos recursos digitales y unos aparatos como pueden tener otros o sea todo esto lleva a la conclusión de que sí que se está limitando también el derecho a crear que ayer hablábamos obviamente se creó un debate también en el albergue que estuvimos hasta muy tarde y tiene que ir también de la mano el derecho a la lectura con el derecho a poder crear esos libros y esas imágenes entonces ser conscientes de que también las políticas culturales tendrían que ir dirigidas a que si hay un bombardeo publicitario que bombardeemos con los premios nacionales que bombardeemos con otro tipo de obras más minoritarias para educar también la vista de la gente y que consuma todo tipo de imágenes yo yo sí por seguir con el debate que plantea Fernando cuando yo decía que creo que no debemos contentarnos con autodenominarnos demócratas y que hay mucho por hablar porque no es el mismo tema yo está conectado pero no es el mismo pero a mí me parece que la constitución reconoce el derecho a recibir información veraz pero no hay protección jurídica suficiente de ese derecho o sea que hay mucho desarrollo posible si si el acceso a la cultura como derecho fundamental se le buscan más garantías tú puedes decir en ese sentido que decía o sea la función del Estado es permitir que los ciudadanos accedan a una vida cultural por ejemplo esto se podría haber convertido en un hotel pero la gente de Viver puede conocer su propia historia porque esto es accesible entonces puede participar de la vida cultural porque se ha hecho una inversión pública en rehabilitar esto así la gente tiene conciencia de su pasado ¿es función del Estado hacer eso? sí o sea decir todo se puede la conservación del patrimonio que es por una especie de historicismo y tal no como derecho de los individuos de acceso a la cultura si nosotros les borramos su pasado tendrán otra identidad entonces el pluralismo de aquel que vive en una vida cultural quiere decir que no sé yo las flores del mar es terrible o sea ahí se encuentran delitos no es que Baudelaire fuese bueno pero pero lo digo porque yo recuerdo leerlo y decir cosas fuertes ahí esta mujer que aparece asesinada en la cama bueno uno dice es bueno que los ciudadanos abran su mente a lo que ha producido la historia de la literatura porque eso les da acceso a la vida cultural sí el Estado debe promocionarlo sí entonces si tú dices pero a la hora de promocionarlo claro los márgenes dentro de la legalidad los márgenes son unos u otros ¿verdad? sí claro pero es que yo creo que hay no sé la Fundación Francisco se va a ilegalizar la Fundación Francisco Frank El Mundo Today ese periódico que se va a contraparte ayer decía los responsables de la Fundación Franco dicen que esto es una medida fascista ¿no? pues claro si tú dices yo quiero que el derecho fundamental de los ciudadanos a participar de la vida cultural les permita abrirse a toda la posibilidad de diferentes valores y yo tengo que poner recursos para eso aquellas formas de poner recursos que permiten acceso a un menor pluralismo de valores deben o bien ser las últimas en ser elegidas y por supuesto las otras merecen protección jurídica y yo digo más hay una línea que se llama la eficacia horizontal de los derechos fundamentales ¿no? y los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos quiere decir que los derechos humanos no son solo obligaciones de los estados si usted porque tiene esta empresa sigue este modelo de difusión yo el ejemplo es es poco radical pero yo pienso así la legislación la constitución reconoce el derecho a crear medios de comunicación ilimitadamente pero solo se aprueba la ley de televisión privada relativamente tarde y se dice que no se pueden crear todos los que la gente quiera porque esto es de interés general ¿no? y entre otras cosas se justifica que el estado debe vigilar eso por la difusión de la cultura ¿no? luego se le da un canal a Telecinco eso es una política cultural coherente o sea yo si uno dice una cosa que la cumpla ¿no? entonces mire nosotros consideramos que es un servicio público la televisión bueno luego llegó Rajoy y hay determinados asuntos que deben ser difundidos en abierto porque son de interés general y uno dice bueno si el amparo que tenía para esto es que las televisiones solo decide el estado cuántas entre otras razones no la única la promoción de la cultura es esta pues luego usted hay cosas de interés general que debe difundir que son la Champions no sé cuántos partidos de la ley dice ¿pero esto es prestar atención a la cultura? no es que usted no se cree su propia política cultural o sea usted enuncia una cosa entonces no solo las administraciones públicas en las bibliotecas deben adoptar aquellas decisiones que más promuevan el respeto de la pluralidad de valores que caracteriza a las sociedades democráticas sino que yo incluso me empezaría a plantearlo como Drake Virk que dicen los alemanes la responsabilidad de las empresas también en este sentido o sea no es que mi política informativa o el mundo todo también decía Telecinco emite por error ocho segundos de un documental claro si uno dice oiga usted tiene un canal porque se justifica esto por la difusión de la cultura ¿qué es lo que está usted haciendo? no bueno pues vamos a reconsiderar si le renovamos el canal pero evidentemente si hay un control del Estado que tiene unas responsabilidades de permitir el acceso a la cultura usted también tiene su parte ahí no es solo el Estado el debate es interesantísimo terminamos yo creo no terminamos aquí nos vamos al café porque es que hay que si terminamos yo solamente una cosa al hilo de lo que decía Eli y te doy la palabra para terminar ayer tuvimos un recital de poesía con Berta Piñán y Mario Obrero y en cierto modo tú lo has dicho con las empresas pero yo estaba hablando de los creadores también no quiero hablar de la responsabilidad de los creadores porque no es exactamente así pero cuando decides sobre qué eliges tiene que haber creado algo para poder también promocionar proteger sobre qué y estaba después de escuchar bueno sobre todo a Berta y a Mario que los dos son bueno sobre todo maravillosos poetas pero también con una poesía comprometida y lo dejo ahí estaba ahora mientras hablabas buscando un verso de Gabriel Celaya que dejo ahí y donde dice poesía podemos sustituirlo por lo que sea dice maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse pues yo creo que hay que tomar partido y para garantizar precisamente desde todos los ámbitos cada uno desde luego con la responsabilidad que requiere el sitio donde está pero todos al final como ciudadanas como ciudadanos pues para poder garantizar ese derecho humano que aquí estamos construyendo a la lectura muchas gracias gracias gracias